¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver el modo performance. Esto es algo que ya me habían pedido mucho, que es cómo poder reproducir FL Studio y en vivo ir lanzando patrones, archivos de audio de clips, también interpretación en vivo. Todo esto es lo que necesitamos para poder básicamente hacer un track en vivo. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Tengo aquí este track que es con el que vamos a trabajar, lo voy a convertir a modo performance. Ok, hay que tener en cuenta esto, cuando nosotros convertimos algo a modo performance, ya no se puede regresar al modo en el que estaba originalmente, así que hay que guardar una copia antes de hacer esto. Muy bien, voy a reproducir un pedacito solamente para que sepan qué es lo que estamos hablando. Ok, este es un track que hice, es una plantilla, de hecho, que ustedes pueden comprar de mi página allbytemusic.com para que aprendan a hacer lo-fi hip hop. Si lo quieren checar, les voy a dejar por aquí arriba el link a la derecha para que puedan ver de qué se trata. Muy bien, lo primero, tenemos que ir aquí arriba donde dice Tools, Macros y donde dice Prepare for Performance Mode. Es decir, estamos preparando todo esto para el modo de performance. Cuando le damos nos dice que, bueno, no hay deshacer. Vamos a darle OK. Y bueno, este ya es una copia que yo había hecho, así que no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que pasó? Muy bien, lo primero que pasó es que vemos que todo esto lo desplazó hacia la derecha y puso aquí un marcador de inicio. Ok, luego, aparte de eso, en la sección anterior a ese marcador de inicio, insertó, aquí pueden ver marcadores, donde cada marcador se llama Path y hay 16. Ok, eso es lo que hizo. Segundo, aquí estamos ya activo en el modo de performance. Muy bien, eso es principalmente lo que hace. ¿Cómo es que funciona? Aquí lo que podemos visualizarlo es algo muy típico, es con un Launch Path. Esta herramienta tiene muchos botones y los botones normalmente tiene alrededor de unos 7, 8 en una fila, digamos así, y luego en columna, digamos que tiene otros 8. Realmente no recuerdo, depende mucho también del tipo de Launch Pad, si es el Mini o es el normal o el Pro. Muy bien, entonces, esta sería, digamos, el track número 1, viene siendo la primera fila de botones y cada uno de estos marcadores va a ser uno de los pads. Entonces estaremos hablando de que esta es la fila 1 y este sería el botón 1, pad 2, pad 3, hasta el pad 16. Luego tenemos la segunda fila de botones, tercera, cuarta y así nos vamos completamente todo hacia abajo. Muy bien, cuando yo le doy reproducir, se salta y comienza a reproducir desde acá. Pero todo lo que yo esté colocando por detrás de esta zona es lo que en verdad va a estarse reproduciendo. Así que voy a seleccionar todo con Control A y lo voy a borrar, ¿ok? Porque no quiero que esté reproduciendo absolutamente nada ahí. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es asignar patrones, audio clips, clips de automatización o pueden ser cualquier otra cosa que ustedes quieran, controladores también, como por ejemplo un editor de eventos, cosas por el estilo, lo pueden colocar acá. En el momento en el que yo le doy clic, pueden ver que aparece silenciado y aquí, por ejemplo, significaría que yo estoy asignando este patrón, el kick 1, lo estoy asignando al botón número 1 de la fila 1. Si por ejemplo lo pusiera acá, significaría que estamos en la tercera fila, en el botón número 6, ¿ok? Esto dependerá entonces de la herramienta que estén ustedes utilizando, donde lo quieren colocar. Lo ideal es que a lo largo de las filas se coloquen variaciones del mismo sonido del mismo instrumento. Ahora, un launchpad es lo más típico, pero también lo podemos controlar directamente con el mouse, con su teclado normal de escribir, también pueden utilizarse teclados MIDI. Vamos a colocar entonces algunos de los patrones, por ejemplo, vamos a poner kick 2, kick 3, 4, 5, ¿ok? Y ahora vamos a ir aquí al clap, vamos a colocar el snare en esta, hats, hats 1 y 2. Voy a brincarme estos, voy a poner línea de abajo 1, línea de abajo 2, aquí esto aparentemente se están encimando y como este abarca más zonas, podríamos pensar que tal vez, por ejemplo, al reproducir el botón 2 de esta columna, entonces iba a reproducir este pedazo, pero no, lo únicamente se va a reproducir donde comienza ese sample, así que lo que dispararía este, a pesar de que está cubriendo toda esta zona larga, el único botón que lo va a disparar sería este de acá, o si lo muevo aquí, este de acá, sin importar que se estén encimando, así que voy a dejarlo, por ejemplo, ahí. Voy a poner el roads, aquí podemos ver, está completamente largo, vamos a poner los pads, este pad alternativo, campana y piano, ¿ok? De esta manera yo ya tendría asignado todo. Voy a darle play y al momento que yo le doy play, yo doy click en cualquiera de ellos, va a comenzar a contar un 2, 3, 4 y al terminar el ciclo, ya comienza a reproducir ese patrón. Ahora, por ejemplo, quiero que empiece a reproducir a partir del siguiente ciclo, el clap, el snare y los hats, entonces le doy click, ahí se completó el ciclo y ya los empezó a reproducir. Ahora está un poco bajo porque tengo yo aquí un filtro, lo voy a apagar y vamos a escuchar otra vez, voy a silenciarlo antes de comenzar la reproducción. Ok, ya cambió al lápiz, ya que está reproduciendo. Ok, ahí está. Ahora vamos a meter la línea de abajo. Si queremos silenciar alguna de estas filas, podemos dar click sobre el track, podemos dar click también sobre una parte que esté vacía o podemos dar click derecho, eso mientras esté reproduciendo. Simple click derecho, ya se silenció, click derecho, click en el track, click en la fila pero en un espacio vacío. Ok, ahí podemos ir seleccionando entonces diferentes herramientas. Ahora, mientras esto está reproduciendo, esto está en loop permanente. Yo voy dando click y se van poniendo cosas nuevas, pero también aquí si hay algo en esta sección, también se va a comenzar a reproducir. Por ejemplo, yo tenía varios clips de automatización. Vamos a decir que, por ejemplo, está este que controlaba la resonancia. Entonces, aunque yo empiezo a reproducir, está reproduciendo esto en loop, pero también aquí estaría reproduciendo estos clips de automatización. Así que si en su performance ustedes tienen algún efecto o algo que les marque que ya necesitan hacer algún cambio, lo podrían hacer acá. Lo podrían colocar de esta manera. Por ejemplo, a lo mejor aquí un efecto de crash, un efecto de reversa, para que su reproducción no nada más esté completamente al azar. Eso ya dependerá también mucho de ustedes. Y es que el modo performance, a diferencia de estar reproduciendo o estructurando un track normal, requiere más planeación. Es decir, dónde voy a colocar los pads, dónde voy a comenzar a reproducir, cómo se van a sincronizar, porque también en este caso se sincroniza cada cuatro. Pero podemos hacerlo también hacer al azar. Si le doy aquí clic derecho, podemos ver que está el performance settings y podemos seleccionar qué es lo que queremos que pase cada vez que yo primo ese pad. Por ejemplo, stay, lo que va a hacer es que se va a estar reproduciendo lo que sea que esté asignado a ese botón. Podemos darle one shot y solamente se va a reproducir una vez. También tenemos aquí cuál va a ser la sincronización. Si, por ejemplo, le damos en sincronizar la posición, le damos automático. Y podemos ver que aunque yo lo silencie, se sigue reproduciendo en segundo plano. De tal manera que no se está perdiendo la sincronización. Eso es la sincronización, pero también podemos hacer en qué momento se va a disparar cuando yo oprimo el botón. Por ejemplo, si aquí la forma predeterminada es cuatro bits. Es decir, comienza esto a reproducir. Vamos a decir que, por ejemplo, tengo aquí solo el kick. Yo lo activo y tarda cuatro bits hasta que se reproduzca. En cambio, si aquí yo le cambio y le pongo, por ejemplo, un beat. Vamos a estar produciendo. Uno, dos, tres, cuatro. Y simplemente se tarda un beat y ya comenzó a reproducir. Muy bien, esto es dando clics. Y bueno, también esta sección de cuándo quiero que se dispare, cuándo quiero que se sincronice, etc. Esto aplica para todas las hileras. Pero lo estaba disparando con el mouse. También lo podemos disparar con el teclado. Si queremos eso, vamos a irnos entonces aquí a el teclado. Le doy clic derecho. Y luego aquí vamos a seleccionar donde dice Performance Mode. Luego vamos a poner F10. Y en la parte de MIDI, nosotros vamos a seleccionar acá el Performance Mode. De qué canal lo estamos obteniendo. Aquí, por ejemplo, le estoy poniendo el número uno. Y donde dice Microsoft MIDI Mapper, también le estoy poniendo que sea el puerto número uno. Eso va a significar entonces que yo con las teclas, con el arreglo que todos están viendo en la pantalla, yo puedo disparar los botones. Ok, entonces aquí, si yo quiero disparar el botón uno de la fila uno, tendría que oprimir el número uno. Ahí está. Ahora vamos a decir que quiero disparar en la fila cuatro el botón dos. Yo tendría que oprimir la letra X. O ahora la Z para que dispare el botón número uno. Si quiero disparar de la siguiente fila, el botón número uno ya tendría que ser el número seis. Ahora voy a disparar al mismo tiempo el Rhoades, los Pads y el Pad Misterioso. Voy a oprimir entonces la Y, la H y la N al mismo tiempo. Cuando termine la línea de abajo. Ok, ahora voy a encender el clap y el snare al mismo tiempo, oprimiendo la Q y la A. Aquí se está cerrando el filtro, recuerden que se está reproduciendo en segundo plano. Muy bien, eso es con el teclado y el mouse. Ahora, si además quieren que sea con su teclado MIDI, voy a regresar aquí al layout de piano. Ahora yo le puedo dar play. Voy a... Está todo silenciado y cada uno de los botones de las octavas, cada octava equivaldría a una hilera y tendría, digamos que entonces el equivalente a doce botones. Y dependerá también la octava en la que ustedes estén, el botón que va a disparar. Bien, entonces, si por ejemplo su teclado es pequeñito y nada más tiene dos octavas, pueden utilizar el botón para brincarse octavas. Y de esa manera... Ahí está. De esa manera es como si tuvieran entonces todas las octavas del piano, para que no tengan ningún problema. Muy bien, entonces vamos a hacer el experimento. Voy a darle aquí play. Y si yo oprimo do de c5, ahí vamos a ver que ya se activó el bajo, ahora voy a ponerlo en c4. Se activaron los hats, voy a bajar tres octavas y puedo oprimir al mismo tiempo el do de c1, de c2 y de c3 para disparar el kick, los claps y el snare al mismo tiempo. Ahora voy a cambiar entre diferentes patrones del kick. Recuerden que también las notas negras las pueden utilizar. Ok, voy a subir ahora tres octavas, voy a disparar los rows y los pads. Y pues bueno, es cuestión de que ustedes se adapten a la herramienta que tengan a su mano, ya de eso dependerá mucho. Cómo van a colocar los pads para que se puedan ejecutar, digamos que su trabajo en vivo. Si quieren que haga más videos como este, pueden dejarme un comentario para que les muestre cómo construir también un proyecto desde cero. En este caso yo estaba tomando uno y lo convertí a modo performance. Pero también desde el inicio ustedes pueden ya estar creando un track, teniendo en cuenta que lo van a hacer en modo performance. Para que sea más fácil hacer las separaciones y colocarlo en cada uno de los botones. Muy bien, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!